Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó cuando más desecidía el vestido que le pongo y mi voz es por la calle, hoy me gritan que no estás que soy solo el mamarracho que te quiere más y más ¿Cómo dice? Mamarracho, mamarracho Arriba ese colo, quede Me demore soledad Siempre entregas tu cariño y el cabello nunca será ¿Qué? Mamarracho, mamarracho Arriba ese colo Siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas Me enamoran y se van ¡Viva, Viva! Tengo el corazón distinto Hoy me falta juventud Y en mis noches de recuerdos Apareces siempre tú Y al mirarte en el espejo Yo descubro la verdad Que soy solo el mamarracho ¿Cómo dice usted? Que te quiere más y más Arriba o qué va Mamarracho Mamarracho, mamarracho Mamarracho Eso es, pero así ¿Cómo dice? Me demore soledad Siempre entregas tu cariño Y el cabello nunca será Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas El amor se cae Muchas gracias